Que lindo es creer, cuando paran bien, como a un ramo todas, vamos niña, vamos todos. De los cerros vengo y a los valles voy, cantando en mi caja, más adelante estoy, como a un ramo todas, vamos niña, vamos todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.